Aquí está. No puedes vivir separado de mí. El quererme olvidar de nada te ha valido y tu orgullo por fin se ha venido a rendir. Si estamos en las mismas condiciones borrarte de mi mente no he podido. Sé que has tenido crueles decepciones como yo sufrí, sé que has sufrido. Si quieres que empecemos nuevamente con una condición vuelvo contigo. Hay que olvidar lo que nos ofendimos y hacer de cuenta que hoy nos conocimos. Si quieres que empecemos nuevamente con una condición vuelvo contigo. Hay que olvidar lo que nos ofendimos y hacer de cuenta que hoy nos conocimos. Hay que olvidar lo que nos ofendimos y hacer de cuenta que hoy nos conocimos.